La Comisión Informativa de Urbanismo ha tratado esta mañana diferentes asuntos relativos a obras que se van a acometer en nuestro municipio. Entre otras cosas, se ha informado a los componentes de la separata de la primera fase de las obras que se pretenden realizar para subsanar las humedades de la Iglesia del Pollo del Cid. Hay una partida inicial que ronda los 60 y tantos mil euros aproximadamente, que son lo que va a acometer en una primera fase las humedades que tiene la Iglesia por abajo. Se mirará a ver si se puede sanear y el saneamiento de las humedades llevará el mejor asentamiento de la Iglesia. También se ha expuesto el proyecto de red de saneamiento que irá desde el cuartel de la Guardia Civil hasta la plaza de Beatriz Silva en Calamocha. El proyecto iba inicialmente por detrás de la huerta, luego, como hubo un tiempo que estaban los problemas de la casa esta, se modificó el proyecto para hacer el saneamiento por lo que es la puerta de la iglesia y por lo que es la plaza de aquí de España. Al haber acuerdo con los propietarios, lo que se ha hecho ha sido retomar y comunicar al resto de la corporación el volver a meter el saneamiento por donde inicialmente estaba, es decir, por detrás de los huertos. Entendemos que llevamos mucho tiempo ya y es un problema para las casas que hay por arriba, el tema del saneamiento es un problema que tienen ahí desde hace muchos años. Tanto esta actuación como la de la Iglesia del Pollo se someterán a votación en el Pleno Ordinario del próximo martes. Aunque ambas obras están pendientes de temas burocráticos, la Concejalía de Servicios espera acometerlas lo antes posible. Por último, también se ha hablado de la próxima ampliación de los cementerios de Cuenca Buena, Navarrete del Río y Calamocha. Gracias por ver el video.